¡Suscríbete al canal! Pues nos quedamos con problemitas aquí de que el tren se descarriló y pues vamos a darle Ok, vale, este se va a levantar, muérete desgraciado de una vez Y... ¡Hola muchachones! ¿Les di a los dos? Sí, les di a los dos Este ya no se levanta El día de ayer todavía les seguí un poquito Vamos a avanzar hasta estas partes donde ya estaban estos Sí que eres feo, mi chavo Este ya estás morido Ok Ya se me da cosa subirme a este tipo de cosas El día de ayer me agarró, me pescó bien Ok Hay cositas por aquí Entonces vamos a buscar bien hasta que Vamos a buscar bien que dejemos sin nada Ok Cajita Otra flor Vamos a combinar aquí Nos deja un poquito de espacio Ok Ya no hay nada Muy bien, vámonos Uff Espero que sepas nadar, hijo El señor Charles Ay ¿Qué es eso? ¿Por qué están nadando? ¿Qué? 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 ¿Estamos más chiquitos? No, 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 no No me vas a hacer que corra Ok Sí No creo que eso lo detenga, ¿verdad? Pero Corre, 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 corre Ok Es gigantesco ¿Cómo le voy a hacer? Ya se me dio ñañaras ahorita Ay no Dime que no me tengo que enfrentar a esa cosa Dime que no me tengo que enfrentar a esa cosa Ok Tengo muy mala pondería Recarga Recarga, recarga, recarga Correle, 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 correle Corre, correle Lo estoy esquivando ¿Cómo hace rato así corrías bien? Oh Oh Jesús bendito Oh Oh No voy a averiguar qué le hace daño Porque por el momento no le está haciendo daño Nada Todavía estoy bien Uh Uh Oh Ok Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Por ahí cositas ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada le hace daño Ok Ok Cambia 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 Uh Dime que Que eso te hace daño Ok Sí creo que sí Ya está funcionando algo Ok Ok Oh Bueno Cúrate Ok ¡Dime! ¡Corre! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo este con... Parece un animal, como dijo en la sonza Ahí está Parece que creo que quieren que use las minas ¡Uh! Ok, ese zarpazo Ok, volvió a subir Ok, ya sé que lo tienes que detener ¿Pero cómo? Tiene que quedarse quietecito Oh, creo que eso es indisparable Sí Ok, corre, 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 que se va a enojar Corre, 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 corre ¡Uh! Medio No lo puedo creer, estoy bien Aguanta todavía, Jill Ok Ya vi que sí le está haciendo daño a eso Entonces vamos a mantener la misma estrategia, ¿no? Pon las minas donde pasan No creo que funcione porque, pues Si no vuelvo a pasar van a explotar a los Onzo Ya desperdicié ahorita una Entonces hace que se quede quieto Sería bueno que cayera desde alto, ¿no? Ok, no se movió Casi me agarra Voy bien, me volví a subir Arre Dale, dale, mijo Dale, mijo Ah, ok Gracias por advertirme ¿Ves? Es imposible atinarle mientras pasa Debe quedarse detenido Ya detente Ay, nanita, ay, nanita Es tan impredecible que me da Ok, vamos a tratar de darle desde lejos Ok, sin balas No me voy a gastar las escopetas ¿Dónde estás? Ah, no te vi Todo por quedarme ahí Baboseando Ok, dale eso Ok Ándale, ponte a correr Bueno, pero no detrás de mí, por favor Ándale, ándale, para ese fanboy Lévete Ya sé Por eso no le estoy disparando Ni nada Ok Pero por qué Hace rato sí se quedó muy quietecito Ahí vas de nuevo Pues ya sé que es preciso que lo pares Ok, le voy a dar ahí Uh, le alcancé a dar Ni me quedo sin balas en el mejor momento Ok Ok Ok, creo que así es buena idea Nada más que, vea Lo que me lo está repitiendo Es porque quiere que lo haga Mientras esté parado Este monigote Pero no No se queda parado Ok, sí Dije Qué pésima pundería Porque Corre, corre, corre Gil, corre, corre, corre Ahí está Buena esquive Buena esquive Tú muy bien, Gil Tú muy bien Vámonos Ok Ustedes pueden ver cómo Oh Gil, pasa esta cosa Sí estoy haciendo bien el uso de las minas Disculpen si no veo los comentarios Saludos, bro Hola, saludos Gracias por estar aquí Ok, ya hace rato Sí se quedó bien paradito Allá A ver si vuelve a hacerlo Díganme si se escucha bien el audio Por favor Ok Ahí es el momento Ahí es el momento No, no, no Con esa Cosa Ok Cúrate Cúrate Y esquiva Ok Todo por estar Me distrayendo con el audio Y todas Cosas así Creo que Sí quieren Que lo haga Mientras está Ok Nada más Estoy a Un golpe No tengo que fallar Para nada Ningún disparo Ahorita Porque eso Puede ser De que Muera aquí Ok Por favor Ya quédate quietecito Bien todos Bien Vamos a hacer esto ¡Para nada! ¡Para nada! Carlos ¿Estás ahí? ¡Vamos! ¿Te vas a salir de mí ahora? ¡Dios! Y aquí había munición de la otra Saben que me dejé el cuchillo Digo el Porque me estorbaba un poquito Pero yo creo que si es algo factible Vamos a ver que no olvidemos nada aquí Si hay varias cositas No vaya a ser que sea como en los En otro tipo de juegos que El malo se pone De buenas y se le ocurre Atacar otra vez Ok, más minas ¿Es todo? Es todo Vámonos Ok No sé por qué presiento que sigue vivo Otro disparo, siempre otro disparo Muchachos, siempre otro disparo Ok, la canción, ahí está Ya, déjate Opa ¿No entiendes el no por respuesta? No te pases ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Mandé una coca de tres litros Ok, sí Que vaya por la coca No, aquí tienen unos tacos Oh, este cuate que ¿No se murió? ¿No se murió en el tren? No puede ser No ¿Qué le pasa? ¿Lo hice mal? ¿Morí? ¿O murió? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Tirell, ¿tirell? ¿Tirell, te copias? ¿Tirell, te copias? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Jill ha sido infectada Yo... Estoy tomándola al hospital Tal vez el Dr. Bard Puede salvarla ¿Un hospital? Ah, yo odio los hospitales Y sobre todo En los videojuegos De infección La embarazó Le dejó su bendición Supercop Muy bien, entonces Pues vayan compartiendo Por favor, ayuden un poquito Al canal Algunos que estén aquí Por favor Pueden compartir el directo Para que Más gente se vaya uniendo Y pues Que tengamos más Apoyo a ese canal De Twitch Estamos a un Seguidor Por llegar a los 50 Seguidores Entonces, por favor Si me pueden Ayudar con eso Comentar ahí Platiquen Ahí Eso sí me ayuda mucho Voy a ir a la vacina Si se escucha bien Ahora sí que El sonido Del Del juego Pregunto eso Ok, somos Muy bien Voy a dejar las hierbas Me llevo esta mixta Ok, vamos a tener Que ayudar a Carlos Mira, aquí hay más munición De rifle de asalto Su respiración Su respiración de Jill Que fue ese ahí Un spray Ok No traigo mis pinzas Algo que deben de saber No me gustan Los hospitales ¿Y ustedes? ¿En qué dificultad está? Estoy en estándar ¿Por qué? Porque es mi primer Resident Que juego Y aquí hay Unos que otros Zombies Ok Y pues puedes ver Que soy malísimo Disparando Joder hermanos Matados Sabía que no estabas Moribundo Gracias Por haberte quedado ahí Sentado Ok Hierba ¿Qué dice? Un cargador Y dos zombies Crack Ok Gracias Eso ayuda Bastantito Necesito Munición Ok Yo creo que vamos a encontrar Una ganzúa Porque Ay si de por si La comisaría Se veía algo tétrico Esto es peor No me gusta Este escenario Me da miedo Grabadora Toda grabadora Siempre necesita algo Entonces paso De agarrarla Porque va a decir Busca esto Y voy a tener Un espacio más En el inventario Y no Dr. Bard ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Estoy aquí para rescatarte Abra la puerta Abra la puerta No Abra la puerta ¿Qué tipo de Sci-fi Es esto? Está haciendo un juego Mi chavo No la quiero examinar Ok Ya no tengo Armas Balas Más bien Entonces ¿Qué hago? Necesito Buscar balas ¿Alguien tiene alguna idea? Aquí en recepción es todo Me quedé sin munición Tío ¿Acá es todo? Sí Todo Aquí solo tengo Un cuchillo Un cuchillo Y tendré que Y tendré que tragarme Algunos mordiscos Para moverme Y buscar Munición Tal vez si Tal vez si logro esquivarlos Vámonos No quiero echarme un mano a mano Con ustedes No quiero echarme un mano a mano con ustedes Ese está vivito Escuché un juguetito de esos ¿Aquí no hay nada? No Muy bien Ok, munición de pistola Ok, zona segura Más munición, gracias ¿Qué dice? Se han admitido a más de 20 pacientes con esta enfermedad misteriosa Ok, 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 ok Volver a preguntar Lo ha mordido al Dr. Young Aquí todos tienen coronavirus Vamos a guardar esto Y guardaré el spray Porque si no me voy a gastar la vida Lo tonto como siempre hago Ok Ok, munición de rifle Mapa del hospital ¿Estás vivo? No ¿Estás vivo? No Ok Llave como siempre Tarjetas ID en su taquilla personal Ok, necesitamos una llave Gracias, mucha munición No me gusta Nada Vámonos Amancemos Paso de entrar aquí De acá no hay No hay munición Vamos a saltar La llave Gracias por eso Más munición Ya podemos Yo creo que ¿Por qué hacen esos sonidos? ¿Qué dice? Huele a námesis No sé por qué No lo creo O sea, no está atrás de Carlos Parece que está más ensañado Con Jill Que Podemos echarnos a estos de una vez Sí, fallan las balas ¿Y si se quedan ahí? Ok, mejor los dejo para después ¿Por qué hizo? Punto de carga Tú crack Ándale, avanza Creo que ahora sí va a ser necesario usar el cuchillo Muérete Ok, dos balas de pistola Súper bien Ok ¿Qué es eso? No, por ahí no Ok, creo que podemos enfrentar Vamos Chin Vamos a enfrentarnos a los de allá ¿Este está vivo? ¿Este está vivo? ¿Este está vivo? No se pueden abrir No se pueden abrir Ay, no Gracias Gracias Ahí, quédate Y se me sube Uh Vengan por mí Ya no te levantes Esta se va a levantar Gracias Gracias Ahí quédate Granada de mano Y ese ya no se va a levantar Plantita verde Y una caja fuerte Necesito una tarjeta Necesito una tarjeta Ok Vamos a curarnos Combinar esto Ah, no ¿Dónde está el medio? Vamos por las Vamos hacia acá Me encantan sus sonidos Que hacen cada vez que voy a pasar Hacia un pasillo Porque Generan buen miedo Hacia a mí ¿Asustado yo? No ¿Qué dices? Némesis La pared quedó bien herida ¿Otra vez con esos? ¿Chistes? Ok Vamos a dejar esto acá Y vamos A guardar Ok Tenemos buena munición Según yo Más o menos Usamos la llavecita Ok Ok Tarjeta ID Ya podemos dejar Usar Ay mamá ¿Estás vivo? Vámonos No sé por qué Me suena Guardado Cuando vean eso Algo va a pasar Se van a levantar estos Es lo que estaba Hace rato Corriendo Hacia No sé dónde Ve ¿Qué es Eso? ¿Qué Es Eso? Parece un Fluff Pero más feo Ok Plan B Ah Me degolla Hunter Vete Sus ataques letales Pueden matarte súbitamente Y lo mantener en distancia Ok Hazlo y ataca Con tus armas más poderosas Creo que es buena idea Usar La granada Granadita en mano Vamos Ven hacia mí Ven hacia mí Crack El plan B Se volvió El plan A ¿Se muere? Si se muere De un solo trancaso Bueno Acabamos de desperdiciar Una granada Pero bueno Hacia donde tengo que ir No sé si me estén Olvidando Algunas Cosas No Por ahí No Ok Ya me Ya me asusté Qué asco De porquería Esa Sabía que había algo Aquí El candado Ok Nada más No Venir otro ¿Verdad? Porque si no Ya vale gorro Vamos abajo Porque tenemos ahí La zona de cirugía Entonces ahí hay algo Quiera o no Tengo que pasar por ahí Entonces les voy a lanzar Esta cegadora A los zombilendios Y me va a dar tiempo De matar a algunos Ok Recarga ¡Uy! Joder De su madre Ok Ese sí me va a acosar Y si tú te quedas ahí Gracias Ok Ok ya Ok ya Munición Ok Objetos perdidos 9 en el sentido De las agujas Sí Y 3 al revés 9 3 Ok Hubiera entrado Primera Bueno Qué bueno Que entré aquí Ahorita Plantita Plantita No olvido nada Grabadora Ah no Pero estoy aquí La grabadora Ahí la dejé Me voy a estorbar En el inventario Ah vamos por la ¿Cómo se llama esa cosa? Vamos por la Caja fuerte Ya tenemos Más municiones Lo bueno Ah no Ah no No Ah no Ah que la canción 9 Me pasé 9 3 Gracias Uh Qué es eso Cargador Doble 64 balas Eh Mira nomás Vamos a dejar Varias cositas Como esto La tarjeta Yo creo que ya La vamos a poder Desechar La cinta Del doctor B Ok Ok creo que hay una Grabación Del doctor Entonces con eso Vamos a poder Acceder a eso Ok Entonces vamos a Dejar Ok Esto aquí Y aquí guardamos Y me quedé con la Con esa cosa ¿Qué dice el Dale unos besitos Con eso Marte No lo sé Rick Parece Nemesis Ah Huele a combate Épico Con Nemesio No nos falta Nada No Lo bueno que es Es que se murieron Fácil eh Porque De haberse muerto Muy difícil Yo creo que hubiera Estado más complicado ¿No? Y quién sabe Por qué me traje Una hierba Dos No es Nemesis Pero son estos dos Angelitos Mira el rostro Que amaría una madre Nada más Y si te metes Te pasas No creí que me saliera Uh Lo esquive bien Quédate ahí Tonta Gracias Y me sale Este Y me sale Este Que tengo Tres balas Quédate ahí Ven por qué Luego los remato De un solo Con uno en la cabeza Bien puesto Pero en los comentarios No Gastas balas Gastas muchas balas Ahí ¿Qué dice? Dos granadas Buena idea eh Es tan loco Que podría valer Una fortuna Ok No tengo balas Gracias Gracias Por morirse los dos Vieron que fail Con la granada La cinta Listo Vámonos de aquí Larguémonos de aquí Todo aquí Ok Ok El candado Es lo único No sé Si Jill Ahorita Me va a prestar Su gansú O algo así No sé Que una No sé por qué Presiento Que se va a abrir Esa puerta Y que van a romper El vidrio Y son tres Ahí Pasa corriendo Pasa corriendo Y no mires Atrás Ya no es importante Pasar por ahí Pasaron los negros Con el ataúl Si Doctor Bart Vine a liberarlo Miren Doctorcito Usted como está Señor No F por Jill F en el chat Por favor F en el chat Invitación al banquete Nate Voy a finiquitarlo De don a drogo ¿Verdad? ¿Tray la pasta? Se lo diré a Irons F en el chat Por Jill Porque Mataron a Bart Y pues ya no hay más Dime ¿Contacta al Pentágono? ¿Qué quería salir? Saca la luz La verdad Ya sé poder limpiar Al menos mi nombre Y mi honor Ok Eso no está chido Con él Qué mala onda Muestras de dicha vacina Y el grito Almacenado Bajo tierra ¿Qué pasa? Ya vinieron por él Fueron por él Qué mala onda Jil confió en ti Mi chavo Jil confió en ti Wow Ah Ok Bueno Lo más colorido Es lo que es ¿No? Sí Guardado Algo me va a salir Algo me va a salir ¿Verdad? Hola Gastón Bienvenido al chat Este cuate Ok Hola ¿Cómo estás Gastón? ¿Disfrutando el stream? Gracias Espero que sí Muy bien Vámonos 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 Dime que no viene por mí Dime que no viene detrás de mí Sí viene detrás de mí Métete ahí Sí llegamos Sí llegamos Sí llegamos Sí llegamos Llegamos Eso por Gastón Vamos a ponerle la vacunita A nuestra queridísima Jill ¿Vieron cómo salí gritando? Más bien Bien En la Play 4 me llamo Gastón Gastón Hola Gastón Juego en Juego en Xbox Ojalá tuviera un Play Pero si algún día quieres jugar Fortnite Me puedes agregar igual en Epic Ahí con el Con el código De Epic Es igual como el Gamertech Bueno así como está ahí el El Canal Excepto sin el Jete Es Para Fortnite Si quieres algún día jugar ¿Qué le pasó a este muchachón? Oh no me digas Incontenible ¿Qué? Capaces de razonar ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? Parece que todavía nos espera algo bueno eh Entonces Vamos a dejarlo aquí Ok En unos minutos Me voy Voy a preparar Para el directo de hoy Dice Gastón Si te agrego Si tú me ayudas Agregándome Si es que estás jugando también Eh Ya después ahí Cuando me veas conectado Podemos jugar Con mucho gusto Muy bien Como ya saben Nuestros videos de Resident Evil Los hago de una hora exactamente O lo que llegue a llegar Pero ahorita Tenemos Bastante tiempecito Entonces vamos a dejarlo Aquí Y pues espero que les haya gustado Si Este Gastón Si gustas El canal de YouTube Ahí están los otros capítulos de Resident Por si los gustas ver Y aquí si nos gustas Dar el follow Y Gastón Se acaba de Seguirnos Y es nuestro Seguidor número 50 Muchas gracias Gastón Muchas gracias Es un honor De que seas el 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 Seguidor número 50 Aplausos por favor Aplausos 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 Entonces Este Si gustas Ahí Poner este Mañana voy a jugar Fortnite Perfecto Ahí mañana Si gustas Ahí nos ponemos de acuerdo Ok Y este Gracias Gracias Es un honor Y Vamos a Ah si Si gustan dejar su Como se llen Para Recibir las notificaciones De los directos Me ayudarían muchísimo Compartirlo Y Voy a dejar ahí El Link del canal De YouTube De una vez De una vez Te dejo el link Del canal Por si gustas Suscribirte Ahí lo dejo Muy bien Pues espero que les haya gustado este video Recuerden darle like Seguir al video Suscribirse Y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!